Las ondas electromagnéticas se diferencian principalmente por la cantidad de energía que transportan, que sería su amplitud, y por la frecuencia de oscilación, que serían los ciclos por segundo en la que se mueve esta señal. Las frecuencias más bajas las representaríamos en el espectro al lado de la izquierda y las más altas a la derecha. Como las ondas electromagnéticas en el espacio libre viajan a la velocidad de la luz, aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo, podríamos representar esta señal a lo largo de un eje de tiempo, y ese sería el tiempo desde un semiciclo positivo hasta el siguiente, esta sería la longitud de onda, de forma que las frecuencias cuanto más altas son, las longitudes de onda son menores. Aquí está representado de forma más gráfica, las frecuencias en relación a la longitud de onda. Esto sería el tamaño de un campo de fútbol, el de una persona, el de una pelota de béisbol, el de un clic, el tamaño del espesor de un papel, la célula de la sangre, una bacteria, virus, una molécula, un átomo... Bueno, así sucesivamente vemos que la longitud va reduciéndose poco a poco. Bueno, pues estas frecuencias, las más bajas, son de radiación no ionizante, y a partir de la luz ultravioleta, son ionizantes. Ahora veremos exactamente qué significa eso. Las emisiones ionizantes son aquellas que tienen la energía suficiente para producir ionización en la materia y arrancar un electrón de un átomo o de la molécula. Esto serían los rayos X, rayos gamma, bueno, a partir de la ultravioleta hasta las frecuencias más altas. La exposición a estas emisiones puede producir importantes daños a la salud y son peligrosas. Sin embargo, las ondas electromagnéticas por debajo de la luz ultravioleta son emisiones no ionizantes. Son las que no tienen la suficiente energía para ionizar la materia y no afectan a las moléculas. Este tipo de emisiones se produce por equipos de radiofrecuencia, telefonía móvil y diferentes dispositivos que normalmente convivimos con ellos. Los únicos efectos que tiene son que produce calor, son efectos térmicos. Las normativas actuales se basan principalmente en estudios realizados de campos electromagnéticos. No hay una ciencia exacta que diga que efecto térmico produce un efecto contrario a la salud. Entonces, lo único que se considera son los efectos térmicos y para evitar daños se estipulan unos umbrales máximos a los cuales no hay que llegar. Los efectos se producen dependiendo de la frecuencia, las modulaciones y la potencia. El parámetro que se mide normalmente a efectos térmicos se llama la tasa de absorción específica, con las siglas TAE o SAR, que serían las siglas del inglés. Y es la potencia absorbida por unidad de masa del tejido corporal. A partir de esta relación, es la densidad de potencia del campo electromagnético, es de la que se fija la normativa para definir qué límites se deben utilizar para proteger frente a posibles causas que pudieran afectar al funcionamiento normal del organismo humano. Hay dos tipos de límites de exposición. La exposición controlada, que es donde la gente es consciente de que está cerca de un centro de radiación y puede tomar medidas de precaución, y otras que es de exposición no controlada, es decir, de paso de público general que no es consciente de que existe una radiación. Dependiendo de la zona, existe un factor de seguridad. El factor de seguridad normalmente es multiplicado por 10, el factor de protección por 10, en caso de que haya medida de control por la gente que transita, y en caso de la exposición no controlada, que es la más común de sitios de paso común de la gente, el factor de seguridad se fija aproximadamente en 50 veces. La radiación magnética es normalmente medida en microteslas, y es la relación del campo que se mide en amperios metro dividido entre 0,796. Y también se puede dar en Gauss. El Gauss es 100 veces más pequeño que la microtesla. Con el fin de proteger a la población frente a la exposición de ondas electromagnéticas, en cada país se definen las normas de seguridad. Estas normas de seguridad son unas tablas creadas por organismos normalmente internacionales, son estudios científicos, y uno de los organismos más prestigiosos es el ICNIRP, que son las siglas de la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes. Es una asociación creada en 1974, es no gubernamental y es reconocida por la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Internacional del Trabajo. El Real Decreto 1066-2001 se basa precisamente en las tablas que creó el ICNIRP, es el que actualmente rige en España. Existen cinco tipos de estaciones radioeléctricas, dependiendo de si están situadas en suelo urbano, fuera del suelo urbano, pero en zonas en las que hay tránsito de población o en lugares aislados. También dependiendo de la potencia, pues se clasifican desde el ER1 hasta estaciones ER5. En las estaciones de tipo ER1 hasta ER4 es necesario hacer un estudio de radiaciones y en las estaciones de tipo ER5 no es necesario hacer las mediciones, simplemente hay que justificar que en las zonas en las que hay población no se supera ese nivel máximo de radiación. No se supera realmente el umbral de decisión, que son 6 decibelios por debajo del umbral máximo permitido. Estos son los niveles de referencia para la exposición de público en general. Es la tabla más restrictiva, es en la que la población no es consciente de que existe radiación. Es la más restrictiva de las dos. Es la que normalmente se utiliza para hacer las mediciones. Las tablas, como vemos, van dependiendo de la frecuencia, dando unos niveles de campo eléctrico y magnético diferentes. Y también hay una columna con la densidad de potencia que se mide en vatios metro cuadrado. Hay que ver que en algunas de las líneas vemos que aparece la F, que es la frecuencia, que dependerá la unidad de lo que aparezca en la parte de la izquierda. En este caso son ciclos. En esta línea de aquí serían kilociclos. Esta iría en kilociclos y aquí habría que ponerla en megaciclos. Vemos que va cambiando los niveles dependiendo de las frecuencias. Estos serían los umbrales máximos permitidos. Y normalmente cuando se hacen las medidas se fija un umbral de decisión. El umbral de decisión se fija 6 decibelios por debajo de este umbral que se consideraría máximo. Este umbral de decisión es el que nos va a determinar si debemos hacer las medidas pasando a la fase 2, que son tipos de medidas más concretos, más específicas. Y si no se superan en las medidas de la fase 1 este umbral de decisión, pues ya se estimaría que este centro emisor no es peligroso y no habría ningún problema. Bueno, los umbrales de decisión, aquí hay unas tablas que dependiendo de las frecuencias, pues ya nos da el cálculo directamente en voltios metro, dependiendo de las bandas y el nivel de decisión. Por ejemplo, en las bandas de GSM de 900, pues tendríamos un nivel máximo de 41,2 voltios metro y el umbral de decisión lo fijaríamos 6 decibelios por debajo, que sería 20,6. Es decir, si en la medida que hiciéramos en las proximidades de un centro de telefonía móvil no superara el valor de 20,6, que son 6 decibelios por debajo del nivel máximo aconsejable o permitido, no habría que pasar a la segunda fase de medidas. No habría que hacer otro tipo de medidas. Bueno, lo tenemos las medidas en voltios metro y vatios metro cuadrado. Estos son los niveles de referencia de estas bandas que salen de estas tablas realmente y en densidad de potencia, que son vatios por metro cuadrado. En esta tabla podemos comparar valores de referencia de diferentes países de la Unión Europea. En la columna que vemos aquí está la normativa, aquí en las observaciones y vemos también las frecuencias y los niveles máximos permitidos. Como podemos observar, la mayoría de los países rigen los mismos valores. En la banda hasta 900 megaciclos es un valor de 4,5 vatios metro cuadrado para 1,809 y para 2 GHz está en 10 vatios metro cuadrado. En casi todos igual, pero cabe destacar, por ejemplo, que en Bélgica el nivel es cuatro veces inferior. Es un decreto que lo crearon el 10 de agosto de 2005, el cual se rige con estos valores. Y también hay que destacar en Italia que tienen de 3 a 3 GHz un valor máximo de un vatio metro cuadrado y para 3 a 300 GHz un valor máximo de 4. El más restrictivo de todos, en cualquier caso, es Luxemburgo, que el máximo permitido es un nivel de campo de 3 voltios metro o 0,024 vatios por metro cuadrado. Es el más restrictivo de todos los países de la Unión Europea. Ahora podemos ver las tablas con los niveles de referencia de otros países que no son de la Comunidad Europea. Como curiosidad, podemos observar que Nueva Zelanda y Australia los valores que tienen son prácticamente los mismos de la Unión Europea, pero, por ejemplo, son mucho más permisivos en Estados Unidos, Canadá y Japón, porque los niveles son algo superiores. Y como curiosidad podemos ver que Rusia y China son países más restrictivos. En el caso de Rusia permiten 0,1 vatio por metro cuadrado con una exposición máxima de ocho horas. En caso de que fuera igual o menor de dos horas sería 1 vatio por metro cuadrado o 10 vatios por metro cuadrado si la exposición fuera menor a 20 minutos. En el caso de China, pues vemos que tiene un valor de 0,4 vatios metro cuadrado para las frecuencias bajas y para las más altas de 3 a 10 gigahercios. Es una tabla que es la frecuencia partido por 7500. En cualquier caso vemos que son países más restrictivos Rusia y China y más permisivos Estados Unidos y Canadá. Bueno, también Japón. El decreto 1066 barra 2001 indica un procedimiento a seguir a la hora de realizar medidas radioeléctricas. Existe una fase previa a las mediciones y luego tres fases de medidas, fase 1, 2 y 3. La fase 1 es la principal. En caso de que se pasara no es necesario seguir a fase 2 o fase 3. La fase previa de las mediciones indica que es necesario reunir toda la información posible acerca de las estaciones radioeléctricas que se van a evaluar y de todo su entorno. Hay que identificar la presencia de las zonas que habitualmente puedan permanecer personas, la dirección de máxima radiación, estimar los efectos sobre la radiación de posibles edificios u otros obstáculos y comprobar que el aparato de medida sea el adecuado y esté calibrado correctamente. También hay que tener en cuenta que los valores de referencia establecidos en el Real Decreto 1066 barra 2001 son valores RMS imperturbados. Por ello, se utilizan elementos adicionales para la medida, tales como trípodes no metálicos o mástiles, para separar el equipo de medida del cuerpo del operario y evitar las perturbaciones. Por supuesto, también habría que apagar dispositivos que radio, podría ser un teléfono móvil. También hay que considerar que si en el punto donde se va a realizar la medida se encuentra en una zona de campo cercano o de campo lejano. A efectos prácticos, para frecuencias que no superen un gigaciclo, las distancias entre el punto de medida y la antena es, si es mayor a 3 lambda, tres veces la longitud de onda, se considera que es un campo lejano. Y si es menor de 3 lambda, pues sería un campo cercano. En el caso de que el punto de medida estuviera en un campo cercano, sería necesario verificar las intensidades de campo, tanto eléctrico como magnético. De esta forma, se podría comparar los valores establecidos para cada una de las magnitudes. Si el punto fuera campo lejano, no sería necesario nada más que utilizar una de ellas, campo eléctrico o magnético. La otra se podría calcular. En la fase 1 de la medida, se realiza primero una vista rápida del ambiente radioeléctrico. En esta fase se utilizan equipos de medida de banda ancha con sondas isotrópicas que permiten medir ambientes radioeléctricos de forma rápida. Aunque estos tipos de equipos no ofrecen información en la componente espectral. Los resultados obtenidos en el proceso de estas medidas, para cada magnitud, deben de compararse con los niveles de decisión. Estos niveles se establecen como 6 dB por debajo de lo que marque en el anexo 2 del Real Decreto 1066-2001. Este proceso de medida consiste en recorrer con la sonda el entorno de la estación accesible al público, tomando medidas instantáneas con el fin de identificar los puntos de máxima exposición. Se varían las alturas relativas de la sonda respecto al suelo entre 0 y 2 metros y se estiman los valores más significativos. Una vez identificados los puntos, se realizan las medidas. Hay que evitar la presencia de quien está realizando la medida y que no afecte el resultado. De esta forma, lo conveniente sería poner un trípode de madera, un trípode aislante. Se deben tomar muestras una vez cada segundo durante un periodo de 6 minutos y se obtiene el valor promediado durante ese periodo. De las 360 medidas, se saca el valor RMS medio. También se debe medir la distancia desde dicho punto hasta la fuente emisora, es decir, hasta la antena. En el caso de que durante las medidas la estación no emitiera con su máxima potencia autorizada, se deberían efectuar una extrapolación de los valores medidos con el objetivo de obtener los niveles de exposición en ese punto en el supuesto de que dicha estación emitiese a su máxima potencia. Posteriormente se hace una comparación de los valores que se han obtenido en las medidas con los niveles de decisión. Si son niveles superiores a esos niveles de decisión, es necesario pasar a la fase 2 o a la fase 3, dependiendo de las circunstancias. En caso contrario, se considera que la estación cumple con los límites del Real Decreto 1066-2001. En el caso de que se pase a la fase 2, estas medidas se realizan en banda estrecha. Se deben emplear analizadores de espectro o receptores de banda ancha selectivos en frecuencia. Estos equipos tienen una mayor sensibilidad, pero también necesitan un mayor tiempo para realizar la medida y se deben utilizar antenas con características radioeléctricas conocidas, como son polarización, impedancia de entrada, ganancia y la atenuación del cable entre la entrena y el equipo de medida. Las medidas se deben realizar en la banda de frecuencias comprendidas entre los 9 kilociclos y 3 GHz. Consisten en determinar todas las componentes espectrales significativas, buscando para cada una de ellas el caso peor. Una vez que se ha obtenido el nivel de cada componente espectral, se deberá calcular la magnitud adecuada para su comparación con los límites de exposición del anésodo del Real Decreto 1066-2001. De esta forma, se puede obtener la exposición total de las componentes espectrales significativas y se considerarán las que se supere el valor máximo de 40 dB por debajo de los valores establecidos en el anésodo del Real Decreto. Si en algún punto de medida, considerando la suma de todas las componentes, se cumplen los valores establecidos, se considera que la estación está adaptada al Real Decreto 1066-2001. Las medidas de la fase 3 se realizan cuando no es posible realizar medidas en campo lejano o porque las fuentes emisoras se encuentran operando fuera del rango de frecuencias de la fase 2. Es decir, cuando tenemos señales de frecuencias inferiores a 9 kilociclos o superiores a 3 gigaciclos. En este caso, se realizarían las medidas contempladas en la fase 2. En este punto, se requerirá un análisis más exhaustivo de las emisiones utilizando el equipamiento de medida apropiado para cada caso y se realizan medidas de magnitudes necesarias a fin de documentar técnicamente cada una de las fuentes emisoras y verificar que sus niveles de intensidades de campo eléctrico y magnético presentan valores fácilmente compatibles con los niveles referenciados en el Real Decreto. En esta fase, se deben incluir otro tipo de emisiones, como son las emisiones pulsantes, por ejemplo, los sistemas de radar o cualquier otra que, por sus especiales características, se necesite analizar de manera singular. Se deben señalar estas circunstancias en el correspondiente informe de medidas. Aquí tenemos un resumen con algunos conceptos y fórmulas de interés para realizar los cálculos. Por ejemplo, la impedancia del espacio libre, Z subo, es una constante física que nos relaciona las magnitudes del campo eléctrico y magnético. Esto es, como la ley de ONN, es fácil recordar, porque es el campo eléctrico voltios metro y el campo magnético amperios metro. V partido por I nos da R, que sería la impedancia. Bueno, la impedancia en el espacio libre está relacionada con la velocidad de propagación, pero en muchos libros de matemáticas la ponen como 120 pi. Sale un valor muy parecido, no es exactamente el que nos va a dar, 377, es algo inferior, pero muy próximo a 377. Bueno, el campo magnético está producido por cargas eléctricas en movimiento y los momentos magnéticos intrínsecos de las partículas elementales asociadas a una propiedad cuántica fundamental. Bueno, esto sería la teoría. La relación de este campo magnético, que se va a medir en amperios metro, será el campo eléctrico voltios metro partido por Z subo. Como vemos, es despejando la fórmula que habíamos visto antes. La radiación magnética se va a medir en micro teslas, que es el campo magnético en amperios metro dividido por una constante 0,796. También nos podría dar en valores de Gauss. El Gauss es 100 veces inferior al valor de micro teslas. Bueno, pues como consecuencia, Gauss por 100 nos daría el valor en micro teslas. El campo eléctrico es un campo de vectores generado por las cargas eléctricas. El valor sería, si lo queremos calcular, el campo eléctrico sería dividir el campo magnético partido por Z subo. Vemos que es despejando las fórmulas que hemos visto antes. El campo eléctrico también lo podríamos hallar sacando la raíz cuadrada de la impedancia característica en el espacio libre multiplicado por la densidad de potencia, es en vatios metro cuadrado. O en el caso de que nos diera el valor del campo eléctrico en valor logarítmico, lo pasaríamos a voltios siguiendo esta fórmula. Es una fórmula de paso del inverso de logaritmo, que es la exponente 10 elevado a dB milivoltios partido por 20 y dividido entre mil porque el valor lo queremos en voltios, no milivoltios. La densidad de potencia radiada se define como la potencia por unidad de superficie en una determinada dirección y las unidades son los vatios por metro cuadrado. El cálculo sería multiplicar los amperios metro por los voltios metro. Como seguimos viendo, esto sigue siendo como la ley de Ohm. Si queremos sacarlo partiendo de la impedancia, porque no tenemos la corriente, pues sería el campo eléctrico al cuadrado partido por la impedancia. El área equivalente nos puede servir para hacer un cálculo o estimar con qué potencia está transmitiendo un equipo a partir de una medida que hemos realizado. Para ello debemos calcular el área equivalente de esa radiación. El área equivalente va a ser en metros cuadrados. La fórmula es la ganancia de la antena multiplicado por lambda al cuadrado partido por 4pi. En el caso de que la ganancia de la antena la tengamos en debéis, que es lo habitual, no la tenemos en un valor lineal, pues lo convertimos a valor lineal y con ello sacamos el área equivalente de esa emisora. La potencia recibida en el punto en el que estamos realizando la medida sería multiplicar ese valor que hemos medido en ese punto de vatios por metro cuadrado por el valor del área equivalente. Con eso sabríamos la medida en vatios. Por supuesto no vamos a obtener una medida lejana en vatios, serían milivatios, microvatios, pero bueno, pues esto sería en unidades de vatio. Tenemos que saber también que la atenuación en espacio libre es, en valor logarítmico, sería 20 logaritmos de 4pi por la distancia partido por lambda. La distancia, si la ponemos en metros, la longitud de onda en metros. Estos son las dos unidades igual. Es decir, si el punto de medida está a 100 metros, la longitud de onda la ponemos en metros también. Aquí tenemos también cómo calcular la longitud de onda, aunque esto es muy común ya que es la velocidad de la luz partido por la frecuencia. Se considera un campo lejano cuando está a tres lambda, tres veces la longitud de onda. Y bueno, aquí tenemos los valores para convertir un valor de voltios metros, ADV voltios o ADV milivoltios. Bueno, esto es ya muy común. Como ejemplo práctico, vamos a ver cómo se hicieron unas medidas en un edificio de vecinos en el cual en la terraza se instaló una plataforma con antenas de la banda de 1,6 gigaciclos y existe también un cuarto de radioenlaces. No existe una zona de tránsito en esta terraza, pero la comunidad de vecinos quería unas medidas para estar seguros. De hecho, esta terraza no está transitada porque tiene una cancela y no es de acceso común. El acceso, pues si acaso son a las viviendas por los pasillos interiores que tenemos por aquí dentro. Bueno, pues según dice el Real Decreto, lo primero que hay que hacer es revisar la zona donde se van a hacer las medidas y comprobar los elementos que están radiando. Para ello, pues lo que se hizo es poner una antena direccional logarítmico o periódica, que es de banda ancha, con el mástil de madera y hacer unas medidas de campo para comprobar que los radioenlaces estaban encendidos. Los cuatro equipos estaban conectados y estaban radiando. Posteriormente se vio el entorno y se detectó también que había una zona en la que había un transmisor de telefonía celular de bastante proximidad. Realmente, pues había un nivel de campo bastante alto. A la hora de realizar las medidas en este entorno, pues se van a sumar tanto las medidas de los equipos de los radioenlaces con las medidas de estas antenas de telefonía móvil que tenemos en las proximidades. Por supuesto, el nivel de campo es siempre mayor el de los radioenlaces que están en el mismo edificio. Después se decidieron los puntos en los cuales se iban a tomar las medidas. Según el Real Decreto, es un mínimo de cinco puntos. En este caso, pues se van a tomar seis puntos. Se decidieron, bueno, pues los extremos de la terraza. En esta zona de aquí, como hay en la planta de abajo una terraza habitada, bueno, pues se tomaron más muestras. Una en las proximidades de la sala de enlaces, otra en esta de vértice, dos en esta cara y otra en el otro lado opuesto. Y como hay una vivienda en los pasillos interiores, se decidió tomar una medida también en el interior. Esta sería la plataforma donde están las antenas y este el cuarto de los radioenlaces. Bueno, aquí tenemos las fotos con las medidas en el momento que se hicieran. Estos son los puntos. En el punto 3, en concreto, se hicieron dos medidas, una a 1,55 y otra a 2,10 para ver si había diferencias en el cambio de altura. Prácticamente ya lo veremos luego que no existe. Para hacer el informe hay que detallar todo el equipamiento que se utiliza en las medidas e incluir el certificado de calibración. En este caso se utilizó una sonda de campo eléctrico. Aquí tenemos sus características. Es una sonda isotrópica, es totalmente unidireccional y tiene un rango de 100 kilociclos a 3 gigaciclos. Su umbral de medida está el mínimo en 0,3 voltios metros. Este valor también hay que documentarlo. Junto a esta sonda, pues por supuesto, va la hoja de calibración de todos los instrumentos de medida, tanto el medidor, los instrumentos que se han utilizado para medir, pues por ejemplo un telemetro láser, brújula, GPS, bueno, analizados de espectros, todo el equipamiento que fuera usado en las mediciones. Antes de ver el informe, el documento oficial, vamos a ver la gráfica de las 360 medidas, son 6 minutos en cada punto, cada segundo, son 360 medidas que se hicieron en cada punto, la integración del valor promedio de cada punto. En esta gráfica aparecen las frecuencias de 400 megaciclos hasta 2 gigaciclos. Está la traza, el color negro es la referencia en voltios metro, porque se utilizó una sonda de voltios metro, del umbral de referencia de la banda de 1,6 gigaciclos, 1,650 se calculó exactamente. El umbral de decisión, que son 6 dB por debajo, y tenemos también marcado a título de orientación la referencia en el caso de que estuviéramos en la banda de telefonía, ya que había antenas telefónicas también, bueno, pues también está marcada esta traza, aunque realmente el campo más alto que vamos a medir, pues sería relativo a la banda de 1,6 gigas. Bueno, este sería el nivel de decisión. Bueno, pues las medidas como vemos, en el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6 están tan abajo que apenas llegan a verse en la gráfica. Como vemos, la del punto 6, que es la que estaba en el pasillo central, que daba la vivienda, es la más baja de todas, como era de esperar. Aquí ya tenemos el documento con el resumen de las medidas. Son medidas de la fase 1. Aquí están los datos del equipo, la marca, el modelo, el número de serie, la fecha de calibración, bueno, estos datos aquí no están puestos, por supuesto, el valor umbral de detección del equipo, la sonda era de 0,3 voltios metros, la antena que se utiliza, el modelo de la antena, es la sonda, y la longitud del cable. La antena va fijada al equipo, por lo tanto, no hay cable por medio. Estos serían los datos de las mediciones, en el lugar, la fecha, el técnico responsable y el total de medidas. En este caso, se hicieron seis medidas. Bueno, la localización, se pone el azimut de la medida con respecto a la antena, se pone también la distancia en metros, desde el punto de medida a la antena, la hora de inicio de la medida, y luego, pues, cada medida, por supuesto, son seis minutos, haciendo una medida cada segundo. Y todas esas medidas, las 360, se saca el valor medio en RMS, y es el que se pone en el informe. Bueno, el nivel de referencia a la banda de unos 650, o sea, 1650 megaciclos, sería 8,25 vatios por metro cuadrado. Esto según el documento del Real Decreto. El nivel de referencia en voltios metro sería 55,85. El nivel de decisión, que son 6 dB por debajo, sería 2,1 vatios metro cuadrado, y en voltios metro sería 28. Estos son los valores a los cuales no habría que superar para no pasar a hacer las medidas en fase 2. Bueno, los valores promedio de este punto fueron 1,55 voltios metro, en el segundo 2,69, tercero 2,81, cuarto 3,09, quinto 3,80, y el sexto 0,32, que es el que estaba en el pasillo que accedía a la vivienda. Aquí prácticamente no había campo eléctrico ninguno. Bueno, pues este valor es el de diferencia entre el nivel de referencia y la medida. Como vemos, son unas diferencias bastante altas. En este caso, está claro que no hay que pasar a hacer medidas en la fase 2 y se da por una instalación que está perfectamente bajo normativa. Para finalizar, vamos a echar un vistazo otra vez a la primera lámina con la que empezamos. El espectro radioeléctrico, como ya hemos visto, tiene dos zonas, una de radiación no ionizante y otra ionizante. La peligrosa es la que va de la ultravioleta hacia arriba. Como vemos, dentro de esta banda hay equipos en los cuales podemos tener contacto con ellos y son los que realmente son peligrosos. Esto sería, por ejemplo, una lámpara de dentista de ultravioletas, pues cuando la utilizan para sellar un empaste, por ejemplo. Y esto sería una maquinita de lámpara ultravioleta para ponerse molino, que hay gente que la utiliza y esto es bastante peligroso. Bueno, también tenemos las radiaciones de los rayos X, la tomografía, la imagen de tomografía térmica y, bueno, algunos equipos que son realmente peligrosos. Pero realmente, de los ultravioletas hacia abajo, pues son radiaciones que solo producen calor. Es cierto que la mejor radiación es la que no se produce. Esa es la más inofensiva de todas. Pero hay que pensar también un poco que estamos muchas veces en contra de las emisiones de la telefonía. Mucha gente se queja porque le ponen en su edificio un repetidor de telefonía. Y también hay que pensar una cosa. Estamos viviendo en una sociedad que hacen falta las comunicaciones. Si quitamos esa antena, lo único que conseguimos es que nuestro teléfono móvil tenga menos cobertura. Si vivimos en un lugar aislado o sin teléfono, pues es lógico que se queje uno de que esa antena le está sobrando. Pero si nos quitan esa antena, nuestro teléfono móvil, como no llega a la célula, porque está más lejana, lo que nos va a hacer es emitir más potencia. Por lo tanto, nos van a quitar la célula repetidora que tenemos en las proximidades de nuestra casa, pero nuestro teléfono móvil nos va a radiar mucho más potencia cuando estemos hablando por teléfono. De esta forma, es incoherente quitar esas antenas repetidoras si no hay un motivo lógico y medible que es peligroso. Si no es peligroso, pues lógicamente no se debería de estar en contra de esa tecnología porque la estamos utilizando. Realmente la estamos utilizando. Hay mucha gente que se queja de radiaciones porque le han puesto una antena acerca del colegio de su niño y luego al niño le da un teléfono móvil o, por ejemplo, le pone un equipo Wi-Fi inalámbrico al lado de la cabecera de su cama. Cosas que no tienen sentido. O, por ejemplo, gente que dice que está en contra de las radiaciones y por eso utiliza un manos libres, pero se pone un manos libres Bluetooth y de paso lo utiliza para escuchar música. Por lo tanto, lleva un equipo que le está radiando la cabeza no un rato mientras habla por teléfono, sino muchas horas. Bueno, pues hay que ser un poco consecuente y también debemos de pensar que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Canadá, son más tolerantes con esas emisiones y no son países incivilizados. Quizás, a lo mejor, sea mejor potenciar las comunicaciones y los dispositivos móviles minimizar la potencia. Es una cosa que habría que sopesar. Quizás, a lo mejor, sea mejor potenciar las comunicaciones y los dispositivos móviles minimizar la potencia.